Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio voy a hablaros de Francisca Ballesteros, más conocida como la envenenadora de Melilla. Francisca nació en 1969, en Valencia, pero más tarde se mudaría a Melilla, donde vivía con su marido, Antonio, y con sus dos hijos, Sandra y Antonio. Francisca era una madre como otra cualquiera, se preocupaba por sus hijos y estaba muy pendiente de todo lo que ocurría en su casa. Pero eso era de puertas para afuera, porque de puertas para adentro ella siempre se quejó de que Antonio, su marido, bebía y la maltrataba, la tenía completamente controlada. Otra característica de Francisca es que no se sentía nada cómoda con su cuerpo y en más de una ocasión había viajado a Málaga para recurrir a médicos que intentaran hacerlo bajar de peso de alguna forma u otra. También hay que mencionar que en los últimos meses Francisca se había aficionado a chatear por el ordenador. Su hija Sandra, de 15 años, tenía un ordenador por el que ella misma chateaba y la madre un día le pidió que le enseñara cómo era ese mundo y cómo se hacían esas cosas. Cuando le enseñó a manejarlo, Francisca se volvió una adicta, podríamos decir, a mantener conversaciones por el ordenador. Llegando al punto en que crea una historia completamente falsa en internet. Ella se hace llamar Fogosa, es un nick de internet y de esas conversaciones es Fogosa y allí cuenta cómo es una mujer viuda que ha perdido tanto a su marido como a sus dos hijos en un accidente de tráfico. Incluso, como ya explicaré más adelante, llega a tener una especie de pareja o incluso más de una. Pero este caso comienza un día en el que Francisca encuentra una cucaracha en la cocina. Empieza a ver cada vez más e intenta deshacerse de ellas de la manera que intentaríamos todos con insecticidas. Pero no consigue deshacerse de todas las cucarachas, es decir, hay demasiadas. Por lo que al final recurren, acaban recurriendo a un fumigador. Esta empresa fumigaría la casa de Francisca y al de un par de días toda la familia volvería a entrar a casa porque se tuvieron que ir de casa durante unos días para dejar que los productos hicieran su efecto y no se intoxicaran con esos productos. El caso es que poco después de la fumigación, Antonio, el marido, se empieza a encontrar mal y se pone muy enfermo. Francisca va cuidándole poco a poco y tratando de que se ponga mejor, pero no mejora. Al final, Antonio es trasladado al hospital. Una vez allí, intentan investigar qué es lo que le ocurre realmente porque no llegan a darle una explicación clara. Todo se achaca a una posible intoxicación por los productos usados en la fumigación, aunque no tenía mucho sentido porque habían esperado el tiempo adecuado y Antonio tampoco había estado en contacto directo con los productos utilizados. Aún así, los médicos, valorando esa posibilidad, pues piden al fumigador que traiga al hospital todos los productos utilizados y también el certificado de sanidad. El certificado de sanidad estaba en orden y uno de los productos que se entregó al hospital indicaba que si se tenía contacto directo con él, se iniciara un lavado de unos 15 minutos en la zona. Un lavado con agua intenso. También indicaba que no se entrara al lugar por 24 horas, es decir, que el lugar estuviera completamente cerrado. También se explicaba que el ingerirlo era mucho más tóxico que haber estado en contacto quizá táctil, digamos. Con esta información se le pregunta a Antonio y a Francisca si han estado en contacto directo con este producto y Antonio no ha estado en contacto directo. Por lo tanto, no se entiende muy bien los síntomas que está presentando ni de dónde, cuál es la causa de la enfermedad que presenta. Finalmente, Antonio se pone mucho mejor y es llevado a casa otra vez. Cuando pasan un par de semanas, Francisca tiene uno de sus viajes a Málaga para hablar con el doctor sobre su peso. Esta deja varios alimentos, sobre todo sopas, preparados para toda la familia mientras está de viaje. Pero hay un problema ya que mientras Francisca está en Málaga con su doctor, la casa familia recibe una llamada del doctor. Esta llamada la coge Sandra, la hija. Sandra pregunta que quién está preguntando por su madre, a ver quién la busca. Y cuando oye que es el doctor se queda muy extrañada, pues piensa que ha ido a consulta. Es más, está en Málaga, no está en casa. Entonces, si ha ido a Málaga y no ha estado con el doctor, ¿qué ha pasado? Empieza a sospechar un poco de su madre. Y cuando Francisca ya vuelve a casa, Sandra la enfrenta con esta llamada que habían recibido. Y la madre niega cualquier cosa y dice que había llegado tarde, que tampoco se preocupara, que no había que darle más importancia a esa llamada. Aún así, Sandra se queda con la duda. Y Francisca, pues, sospecha que su hija ha descubierto algo. Ya que realmente el viaje que había realizado Francisca no era a Málaga. Era un viaje que había realizado a Tenerife. Donde allí se había encontrado con una de las personas con las que había estado chateando. Un chico con el que había mantenido una especie de relación a distancia y por fin se habían conocido. En esa estancia, en Tenerife, el chico le llegó a pedir matrimonio a Francisca. Y esta última había aceptado. Por lo tanto, claro, Francisca sabía eso. Sandra no lo sabía. Pero al ser enfrentada con esa duda de Sandra, Francisca se había pensado que su hija sabía algo. Ahora nos situamos en Navidades de 2003. Antonio vuelve a empezar con los mismos síntomas que había tenido anteriormente. Por la supuesta intoxicación, por la fumigación de las cucarachas. Y para Año Nuevo, Nochevieja, de 2004, Antonio ya estaba muy, muy enfermo. Estaba tan enfermo que tuvo que pasar el resto de los días en cama. Incluso el hermano de Antonio, Ricardo, lo sabe. Sabe que está enfermo y va a visitar. Pero Francisca no le deja entrar. Dice que no necesita que le moleste nadie. Y que mejor le diera lo que tuviera ahí y ya se lo daba ella misma. Que era el regalo de Rey. Para ese punto la familia sabía que algo raro estaba pasando. Porque que una persona esté enferma y no se la pueda visitar. Pues era algo que hacía sospechar. Además esos síntomas recordaba a la familia a aquella vez que se había supuestamente intoxicado con la fumigación. Pero no había habido ninguna fumigación entonces porque estaba volviendo a tener los mismos síntomas. No lo entendía. Al final el 12 de enero de 2004 Antonio fallece. En un principio no ven nada raro por lo que no se realiza una autopsia. Y la causa de la muerte se achaca a un fallo multiorgánico por intoxicación. Quien parece no levantar cabeza de la muerte de su padre es Sandra. Que se pone enferma, triste, con depresión y muy apática. Esta empieza a faltar a clase y al final el instituto al que va llama a la madre y pregunta por el estado de Sandra y por qué no está asistiendo a clase. Francisca dice que es que está muy deprimida pero que no se preocupen que enseguida empezará a ir a clase porque va a llevarla a Málaga a que la trate un psiquiatra. Incluso amigas de Sandra intentan visitar a esta en casa pero su madre no deja entrar a nadie. Lo mismo que ocurría cuando Antonio estaba enfermo. Cuando los familiares de Antonio ven lo que está ocurriendo se acuerdan del propio Antonio y empiezan a intentar involucrarse más en la situación de Sandra. Intentan convencer a Francisca de que la lleve al médico o a urgencias porque son síntomas parecidos a los que ya habían vivido esa familia. El 4 de junio de 2004, estando Sandra en un estado nefasto, muy enferma, Juan el carnicero aparece en casa reclamando el dinero que le debía. Esto era bastante habitual ya que Francisca iba a una carnicería de confianza, compraba la carne pero no la pagaba al momento. Dejaba pasar varias compras y Juan el carnicero iba de vez en cuando a casa de esta para recaudar su dinero y llevarlo a casa. Y el 4 de junio ocurre una de esas habituales visitas. Francisca deja pasar a Juan dentro de la casa, cosa que era muy extraña porque no estaba dejando pasar a nadie dentro de la casa. Y Juan ve a una persona tumbada en el sofá en un estado nefasto. Esta es Sandra. Cuando ve esa situación se lleva una impresión y se asusta y enseguida pide a Francisca que lleve a su hija al hospital o que llame a una ambulancia. Incluso le llega a dar un ultimátum, le dice o llamas tú o llamo yo porque esta situación no es aguantable. Es más, Sandra incluso no podía apenas moverse, no podía hablar y le costaba muchísimo respirar. Cuando llegan los servicios de emergencia y ven la situación, enseguida piensan que es un intento de suicidio. Esto se debe a que ellos no saben cuánto lleva Sandra en esa situación y se piensan que se ha puesto así en unos minutos, en unas horas. Entonces preguntan a la madre en reiteradas ocasiones a ver si Sandra ha ingerido algo que le pudiera haber causado ese estado y una posible muerte. Lo único que dice que sabe es que ella estaba muy deprimida y estaba bastante mala porque había muerto su padre hacía poco. Al final Sandra es trasladada al hospital y quien la traslada afirma que había entrado en un estado de premuerte. Es decir, poco había que hacer ya a esa persona. Finalmente Sandra fallece y la causa de la muerte se determina que es una cirrosis aguda. Para quien no sepa qué es una cirrosis, la cirrosis es una degradación del hígado que es causada por ingesta de alcohol. Era algo muy raro en una niña que apenas tenía 15 años. Entonces esto hace sospechar tanto a los médicos que lo ponen en comunicación con la policía, tanto al hermano de Antonio, Ricardo, que denuncia a la policía y reclama que se investigue. Incluso el propio Juan declara delante de la policía lo que ha visto y el estado en el que ha visto a esa niña. Ricardo hace un esfuerzo por intentar entrar en casa de Francisca para ver al otro hijo, a Antonio. Para ver el estado en el que estaba porque le parecía una cosa muy sospechosa lo que estaba pasando dentro de esa casa. Es más, Ricardo recuerda que tres días antes de la muerte de Sandra, él había preguntado a Francisca a ver si había mejorado o si la había llevado al hospital. Y ésta había dicho que sí, que la había llevado al médico y que el médico le había recetado unos medicamentos y que no se preocupara que enseguida se iba a poner bien. Ricardo entonces estaba que sospechaba de absolutamente todo. Y gracias a la insistencia que él realizó, Antonio, el hijo de Francisca, fue llevado al hospital en un estado bastante malo. Pero por suerte sobrevivió. La policía comenzó a investigar el caso muy rápidamente. Preguntan a los médicos a ver qué le ocurre a Antonio, que está vivo pero está en una situación un poco difícil. Y le dicen que no tienen ni idea, que únicamente le están dando suero y que eso parece ayudarle, parece que le está mejorando. Por lo tanto se pide que se realice una autopsia a Sandra. Cuando se hace una autopsia aparece un medicamento que se usa contra el alcoholismo. Es un medicamento legal, completamente legal, pero que es necesario tener receta para comprarlo en la farmacia. Es decir, es necesario que un médico te diga que te lo compre. Este medicamento es una sustancia inolora, insípida e incolora que se suministra en gotas y desaparece muy rápidamente del cuerpo. Ya que se transforma en cosas que de por sí ya tenemos en el cuerpo, como puede ser nitrógeno, carbono, calcio. Por lo tanto es muy difícil de identificarlo, lo que se hace preguntar cómo es posible que lo hayan identificado en la autopsia realizada a Sandra. Eso hace dudar a ver en qué cantidad estaba esa sustancia en el cuerpo. Llegados a este punto, lo que hacen es exhumar el cadáver de Antonio. Se sabe que no van a encontrar la sustancia porque desaparece muy rápidamente, pero esperan encontrar la sustancia esa en las larvas y pupas del cuerpo. Desgraciadamente no encuentran nada. El 7 de junio, Francisca finalmente es detenida. En un primer momento esta niega haber realizado nada, pero mientras ella estaba en el calabozo consiguen una orden para hacer una investigación dentro de su casa. Entonces esta es trasladada a casa junto a todos los policías que van a hacer un registro en la casa. Llama la atención la cantidad de comida preparada que hay y congelada que hay. Era muy raro. Del mismo modo llama la atención la cantidad de medicamentos diferentes que hay en esa casa. Hay unos 50 medicamentos completamente distintos, lo que no es muy habitual encontrar en casas. Además la mayoría de estos eran tranquilizantes. Algo bastante curioso y extraño. En todas las habitaciones además había una botella que aparentemente estaba llena de agua. Y esta es analizada pero desgraciadamente no da nada. Pero era algo que la policía ya tenía previsto. Tenía previsto no encontrar muchas pruebas contundentes contra Francisca. Esto se debe a que la policía había asumido que Francisca sabía que era una sospechosa del caso de Antonio, de Sandra y del Antonio pequeño. Por lo que había tenido tiempo suficiente para deshacerse de la mayoría de las pruebas. Sin embargo no fue necesario encontrar pruebas. Ya que Francisca cuando estaba por terminar el registro de la casa. Confiesa haber suministrado cierto medicamento contra el alcoholismo a sus hijos. En concreto a su hija Sandra. Confiesa haber dado tanto mañana como noche 10 gotas de ese medicamento más unos tranquilizantes. Para que no se despertaran, no vomitaran o no expulsaran el medicamento ese. Justifica su conducta diciendo que desde que murió su marido se encuentra muy sola, muy poco querida. Y que era momento de acabar con su vida. Pero antes de acabar con su vida debía acabar con la de los hijos para no dejar ese sufrimiento a ellos. De quedarse huérfano. La policía entonces le pregunta si eso es cierto. Si ella también ha ingerido el medicamento. A lo que Francisca responde que no. Que primero van sus hijos y luego ya ella. Al día siguiente cambia su declaración. Y confiesa haber asesinado tanto a Sandra como a Antonio. Y también confiesa haberlo intentado con su hijo Antonio. Para este punto la policía está investigando cómo ha conseguido ese medicamento. Pues como he dicho es necesario una receta del médico. Para eso van a las distintas farmacias a las que ha podido ir Francisca a comprarlo. Y muchas niegan haberlo vendido. Pero otras dicen que sí. Que lo han vendido. Y que se lo han vendido a ella en concreto. Y cuando son preguntadas el por qué. Porque además esto es un delito. Las farmacéuticas y los farmacéuticos dicen que es que como Francisca siempre decía. Que su marido era alcohólico. Que era violento. Pues que suponían que estaba en una especie de rehabilitación. Y que le habían recetado este medicamento. Y como Francisca justo en ese momento. Decían no tener la receta. Pero que se la iba a llevar al día siguiente. O en un par de días. Pues se fiaban de ella. Ya que era una madre abnegada. Nadie sospechaba de ella. Entonces por qué no darle este medicamento. Que me va a dar la receta dentro de poco. También lo que hizo fue no repetir nunca farmacias. Es decir. Un día iba una. Otro día a otra. Y así consiguió suficiente cantidad como para poder asesinar a tres personas. Francisca fue inventando historias en sede policial. Se desmintió que su marido fuera alcohólico. Para ello se pidió el informe médico. Y este informe no presentaba ninguna enfermedad relacionada. Con el alcoholismo. Por lo tanto no era muy creíble. También se desmintió que Antonio fuera violento con su mujer. Ya que no había ninguna denuncia. Ningún familiar había visto alguna herida o hematoma en cara o en otras partes del cuerpo de Francisca. Y tampoco habían visto ningún comportamiento exacerbado o violento por parte de Antonio a su mujer. Lo que sí se había descubierto y sí se había confirmado es que Francisca había tenido relaciones con otras personas. Por ejemplo ya os he adelantado que se fue a Tenerife a visitar uno de sus novios. Este en ese momento también le llegó a pedir matrimonio y Francisca había dicho que sí. Ese hecho la policía lo consideró como una posible motivación para acabar con su familia. Ya que al estar comprometida con otra persona pero ella seguía teniendo marido e hijos a pesar de que contaba lo contrario en esos chats. Pues quizá para Francisca había llegado el momento de ser libre entre comillas. Deshacerse de la carga que tenía. Esa persona de Tenerife no fue la única persona con la que Francisca había mantenido una especie de relación a distancia. En Alicante había habido otra persona, otro chico con el que se iba a ver días después de su detención. Obviamente no se pudo ver con él. Pero el caso es que esa parte sí que se confirmó. Durante la declaración de Francisca también confesó un tercer asesinato. Y este fue el de su primera hija, Florinda. Esta murió el 4 de agosto de 1990, cuando apenas tenía 6 meses. Ella dijo que le daban miedo los ataques epilépticos que había estado teniendo últimamente su hija. Y que ella con tan solo 20 años no podía hacerse cargo de un bebé con esas características. Por lo tanto tenía que acabar con ella. Finalmente el juicio contra ella comenzó el 21 de septiembre de 2005. Siempre se mostró bastante fría, impasible, sin ningún movimiento ni arrepentimiento. Incluso cuando su hijo Antonio fue a declarar, tampoco demostró ningún sentimiento hacia él. Finalmente en 2005 fue condenada a 84 años de prisión por 3 delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. En 2006 el Tribunal Supremo ratificó su sentencia. Hasta aquí este episodio. La verdad que es bastante interesante. Es una madre que aparenta una cosa completamente distinta fuera de casa. Incluso dentro de casa. Pero que realmente en su mente están pasando cosas bastante oscuras. Está intentando y está matando poco a poco tanto a sus hijos como a su marido. Algo que hacía 20 años ya había logrado con su primera hija. Es bastante aterrador. Al ser detenida en el 2004 y posteriormente condenada en el 2005. No estamos muy lejos de ver a esta persona en libertad. Esto se debe a que a pesar de que haya sido condenada a 85 años, muchas veces he explicado que esa no es la pena real. La pena máxima que tenemos en España son de aproximadamente 30 años. Pero a pesar de que sean tantos años, bueno, ahora tenemos también la prisión permanente revisable. Pero a Francisca creo que no se la ha aplicado. Entonces serían unos 30 años. Pero a pesar de ser esos 30 años lo máximo que puede estar en prisión, no los va a estar completamente. Muchas veces ya he dicho que por buen comportamiento, por seguir el programa que se le propone, por hacer actividades dentro, se le va reduciendo la condena. Por lo tanto ya han pasado unos 17 años, si no me equivoco con las cuentas. Y enseguida veremos en unos 5 años o así, veremos a Francisca fuera de la cárcel. Si es que no ha conseguido ya algún tipo de permiso o incluso la libertad condicional. Lo dudo, pero el permiso sí que sería posible haberlo conseguido ya. Obviamente a esta persona se le realizó un informe psicológico y se determinó que estaba en el pleno uso de sus facultades. Se estaba consciente y sin ningún tipo de trastorno. También se determina que tiene un nivel de inteligencia medio alto, pero tiene una capacidad inventiva muy por encima de la media. Recalgo que psicológicamente está perfecta. Sin embargo, esta parte de capacidad imaginativa podría haber ayudado a esas historias que contaba a las personas con las que chateaba. Ella afirmaba que era viuda, que sus hijos habían fallecido en un accidente de tráfico junto a su marido. Por lo tanto, es una historia que mantuvo cierto tiempo con todas las personas con las que llegó a hablar. Que no se sabe la cifra real. Solo se sabe tres con los que tenía planes de visitar. Incluso uno ya había visitado e incluso se iba a casar. Lo curioso de esta persona es que pasa de ser una asesina completamente organizada. Pues no permite que nadie entre en casa para que no vea el estado de la casa o de sus hijos o de su marido. No permite que nadie visite. No permite que la descubran. Es decir, cubre muy bien todas las pistas que podría haber dejado. Sin embargo, un día deja pasar a alguien dentro de casa. Es decir, parece que tiene ahí un cambio de asesina completamente organizada a de repente desorganizada. ¿Cómo puede cometer un fallo tan estúpido, digamos, de dejar a alguien pasar a su casa cuando sabe que va a ver a su hija en un estado pésimo y lamentable? Es muy, muy curioso. También se ha valorado la posibilidad de que haya sufrido el síndrome de Munchausen. Si alguien no sabe lo que es, este es un trastorno facticio que se impone a otra persona. Es decir, esto ocurre cuando alguien miente, en este caso sería Francisca, diciendo que la otra persona tiene X síntomas. O, en el caso que nos ocupa, le provoca lesiones o enfermedades a propósito a otra persona para engañar a los demás. Y poder cuidarla y ser como la protagonista de la historia de estas personas. Hay un caso muy famoso que incluso se ha trasladado a convertirse en una serie y es The Act, el acto en inglés. Bueno, trata de una madre, Didi, y su hija Gypsy está dejando a su hija completamente dependiente de ella. Pero no creo que este sea el caso. El caso que nos ocurre aquí no está intentando ganar algo a cambio de provocar esa enfermedad. Es cierto que ella es la única que se quiere hacer cargo de sus hijos, pero no hace los típicos actos de llevarlos al médico para ver qué les pasa, preguntarse. No, es simplemente una negligencia terrible hacia sus hijos. En mi opinión, quizá viene un experto y me desmiente completamente que también es posible. Pero en mi opinión es simplemente una negligencia y un paso que tiene que dar para poder ser libre. Es decir, quitarse ese estorbo que tiene y poder estar feliz con sus novios cibernéticos. Y como ya he mencionado, el hijo Antonio sí que pudo sobrevivir y actualmente imagino, espero, también que sea feliz y esté viviendo una vida completamente sana. Y ahora sí, hasta aquí este caso muy muy interesante y enseguida nos veremos en el próximo caso. Muchas gracias por escucharme.